Hablando de las redes sociales, pues suelen ser una herramienta invaluable a la hora de comunicarse con alguien en los peores desastres. Por desgracia, también son usadas por algunos sujetos de manera irresponsable. Mire, por ejemplo, se dijo que en el Instituto Mexicano del Seguro Social necesitaba una donación de sangre. El propio instituto lo aclaró en su cuenta que no por ahora. También dijeron que la ONU alertó de un supuesto mega terremoto que ocurriría en las próximas 48 horas después del sismo. En ambas ocasiones desmintieron lo difundido. También se dice que la cadena CNN pronosticó un sismo de 10.5 grados, algo que es evidentemente totalmente falso. Aquí lo hemos repetido hasta el cansancio. Si se pudiera predecir estos temblores, pues evidentemente no estaríamos en esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias!